Al bueno de Santi Cañizares le pesaban los años de inactividad y en el partido de leyendas se encajaba este gol Disparo del mítico Marco Sena desde la frontal y al pobre Cañizares se le escurría la pelota Se le quedaba esta carita como diciendo, esto a mí antes no me pasaba Eso sí, después del fallo lo cambiaban y venía la gran ovación de Mestalla Y fijaos al que le tocaba entrar al campo porque no era poca cosa, eh Partido organizado por el Valencia y denominado como partido del triplete Para conmemorar el 20 aniversario de aquel equipazo dirigido por Rafa Benítez Que ganó la Liga, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa